Buenas YouTube Maniacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 16 y bienvenidos a una nueva serie entre comillas Ya que es la continuación de temporadas online, pero bueno, como descendí Pues me cogí el Barça y pues jugué todo esto, ¿no? O sea, gané todos los partidos Excepto uno que lo perdí, o sea, que lo empaté, aquí está Y como veis esta derrota, pues este que acabo de jugar ahora mismo Pero vamos, que he tirado el cable porque yo estaba grabando todo tranquilamente con Suiza Porque de esto va a ir la serie de los equipos que se han clasificado para octavos de la Eurocopa Solo los dos primeros, los terceros ya lo haré cuando se clasifique porque de algunas selecciones no se sabe, obviamente Y bueno, pues de este grupo A se ha clasificado Suiza y Francia Vamos a empezar por el segundo que le he subido Y lo que voy a hacer, va a jugar un partidito con cada selección Estamos en segunda división y eso, que el anterior partido lo perdí Pues porque estaba jugando aquí y pues la capturadora me dejó de grabar, no me iniciaba Y tiré el cable, o sea, no me apetecía perder más tiempo Y como veis, pues tenemos Suiza Un equipo que, bueno, ganó un partido Empató otros dos, creo, que está con 5 puntos Creo, no me hagáis mucho caso, sé que empató con Francia Ganó Albania y contra Rumanía, no sé cómo quedó Creo que ganó también 7 puntos, no sé Bueno, ni idea Y jugamos contra el Borussia Dortmund No hay ningún jugador suizo Sí, mira, Burki Burki es suizo y juega en el Borussia Dortmund Así que vamos a ver qué nos depara este partido Vamos a ver si conseguimos ganar O al menos empatar, porque con una selección pues es bastante chungo ganar Pero Sakiri, uy, 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 uy Lo he dicho, y encima en segunda división es bastante difícil Así que nada, vamos con ello Seferovic que ve el desmarque de embolo Puede ser el primer gol Ahí está, de guarra Sí, señor ¡Memedi, gol! Eh, de ahí, de pasecito de la muerte, chicos Había que asegurar Hay que asegurar No, no hay que jugársela Que estamos en segunda división y aquí Fallar las, pues luego O sea, quien las perdona luego, pues Acaba pasando lo que acaba pasando Ahí está, 1-0 en el marcador Vamos ahí, qué buena Vamos, embolo, que tú corres Embolo se va de smelter La pone embolo Le cae de nuevo el rebote ¡Madre mía, al larguero! Al larguero embolo se llega a meter eso Que era un centro Decido que la recupera Mehmedi Mehmedi se va de todos Mehmedi la pone atrás ¡Y gol! Gol un poco lamentable de Seferovic Pero, ah, no, no fue Seferovic Fue... ¿Quién es este? No sé quién es No sé quién es Bueno, el caso es que ese centro chute embolo Que dio en el larguero Le cayó rebotado Y aquí, creo que es el MCD Verami Verami pone El 0-2, minuto 28 0-2 en el marcador Muy bien con este equipo Y cuidado, cuidado Cuidado con Serdán Cuidado con Serdán Que no quiere irse sin un gol Serdán, Sakiri ¡Gol! ¡Gol! Minuto 28 0-3 Madre mía Madre mía Cómo le ha liado la defensa Ahí está vino Sócrates Me fui de Sócrates Y la pones Sakiri en la escuadra Por favor 0-3, minuto 29 Vaya abuso, ¿no? Vaya abuso La verdad es que Un poco malo O mala Porque se llama Andrea No sé, igual es italiano Que en italiano sí que Los chicos se suelen llamar Andrea Andrea Pirro Y demás Pero bueno La verdad es que no No es rival esto Lo siento Pero Que soy muy bueno En verdad Mira, mira, mira Queremos más Queremos más No nos vale No nos vale esto Queremos más Ahí está Serdán Sakiri que se va por velocidad Sakiri que puede hacer el cuarto Serdán Al palo Al palo Serdán Sakiri Aguameyang corriendo Es imparable Y... ¡Oh! No ha entrado Bueno, pero ya Viene aquí de rebote Para marcar O sea, Royce Mira, mira, eh Mis centrales sacan una cabeza a Royce Pero nada Tiene que meterlo de rebote Con la cabeza No entiendo, tío No le veo la necesidad De que mis centrales no salten Encima Royce se apoya En la espalda del otro Bueno, verás Todavía me remonta El par de la este Pues nada Tres hago Cuidado Cuidado con esto Va uno en el medio Gundogan Y gol ¿No? ¿Lo ha fallado? ¿En serio? No, gol Hostia Entre el lag Que mis jugadores Le están fallando Cosas infallables Y que el pavo este No tiene más suerte Pues nada Todavía me remonta, eh Todavía me remonta Antes del descanso Ya verás Y a qué pases Me están dando, eh La están liando La están liando Porque con 0-3 No te pueden remontar un partido No te pueden remontar un partido, eh No pueden Es que no pueden remontarte un partido Con 0-3 Pero en fin Vamos a ver las estadísticas Seis tiros El cinco Es que lo estoy fallando O sea En posesión y en todo Porque No sé Vamos a seguir con el partido Pero es que No me pueden remontar un 0-3, eh No puede No puede ser Le he dado el balón al portero Tío Le he dado el balón al portero Para que despeje Y se la da al otro Qué asco, tío Es que Son las que me están fallando Le hacen los pases Como les da la gana Venga, hombre Anda a tomar por culo Si es que no se puede jugar Bien a este juego Hostia Le estoy dando el balón al portero Para atrás Y se la da al defensa Pero qué haces Pero qué haces Hostia Qué haces Joder, qué asco, tío De verdad Si es que si estuviera jugando mal Pues lo reconocería Y punto Pero es que no estoy jugando mal Y encima con el puto Jumel Es que no se va a dar ni Jesucristo Hostia Joder, tío Qué asco de juego Y es que todavía me va a ganar Si es que me va a ganar Si es que lo tengo asimilado ya Que me va a ganar Me cago en la puta, tío Joder Qué coraje, tío Yo no lo entiendo No entenderé nunca este juego No lo entiendo, chicos No, es que no lo entiendo No lo entiendo Un punto de mierda Un empate de mierda Contra un pavo Que no sabe jugar Es que no sabe jugar De verdad Yo no No, no lo entiendo Es que no lo entiendo No lo entiendo Poste 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 Tres palos Tres palos Tres palos Es que es imposible Dar tres palos en un partido Aunque quieras No le das Pero bueno, chicos Vamos a pasar con el partido de Francia Porque este ha sido la verdad Estamos con el partido de Francia En el Camp Nou No me había podido tocar otro rival Me cago en todo Pero bueno Vamos a intentarlo Estoy jugando con Marcial de delantero Porque es que Giroud me da un asco brutal Tanto en la vida real Como aquí Pero bueno Vamos a intentar ganar Vamos a O al menos Al menos empatar Porque madre mía Es que según he visto Lo del anterior partido No sé yo Mira, mira, mira Mira mi defensa Es que no vale para nada En fin Vamos con ello No sé A mí me tengo unos goles más raros No entiendo No están fuera de juego eso No están fuera de juego Con la izquierda La pega mal Yo no entiendo Los goles de polla Que me meten, tío Dimitri Payet, chicos Dimitri Payet Ahí lo tenéis Ya está Ya está Easy gol Ahí está Hasta luego Piqué Hasta luego Mascherano Me meto por aquí Pan al palo Gol Tan difícil es que me metan goles así Sí, lo sé Porque soy muy bueno Pero, tío Antoine, por favor Qué bueno eres Qué bueno eres Griezmann, hijo Qué bueno eres Eres Jesucristo, tío Mira, con un regate Se fue de cuatro, tío Míralo Dónde la pone además Impresionante este Antoine Pero no me la cortes La jugada Oye, pero que me iba Tres para uno Y me pita en el final De la primera parte Hostia, en serio Este juego está más mal hecho Os lo juro, eh Cada día que juego Me gusta menos Pues eso, chicos Final de la primera parte 1-2 en el marcador Qué malísimo, tío Es que no puedo perder Más partidos De verdad Contra este tipo de gente Pero bueno Si le quiere dar Pues veremos estadísticas Si no, no las veremos Ahí está Un tiro, dos goles Perfecto Espera, que no las habéis visto bien Ahí está Un tiro, dos goles Y el dos tiro es un gol Al revés La vida va al revés Bueno, por lo menos El partido está igualado Vamos con la segunda parte Mierda, tío Payet, hijo Vamos, vamos No, no puede ser No puede ser Que me bate No puede ser, verdad No puede ser Uf De la que me he salvado, chaval Bueno, eso siempre entra La verdad es que ahora La suerte la he tenido yo Pero qué le vamos a hacer La mala suerte la tuve en el anterior Pues en este ya tocaba ganar Pues espero que os guste Este Esta nueva serie Como ya dije, entre comillas Un tiro, dos goles Vale, perfecto Fica, gracias Y lo dicho Estos son los dos equipos Que se han clasificado ¿Cuál es más fuerte? Ponedme en los comentarios El siguiente Será Gales e Inglaterra Y lo dicho chicos Espero que os haya gustado Compartid el vídeo Dejad un pedazo de like Suscribidos donde estáis Y hasta la próxima chavales Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!